El que viene tras de mí, más poderoso que yo, os bautizará con fuego. Yo soy la voz del desierto que prepara el camino para él. Señor. Juan, no pares. En verdad, Señor, necesito que me bautices. Juan, lo que haces está bien. Juan, bautízame. Juan, bautízame. Este es mi hijo amado, en quien me complazco. Juan, bautízame. ¿Qué hay en tu presencia? Que al manifestarse tengo que cantar. Y es que soy tan pequeño y al tú tocarme siento que voy a desmayar. Que voy a desmayar. Que hay en tu presencia. Que no hay aquí en la tierra con comparar. Y no te puedo mirar. Ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. En tu presencia. No. 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 No sé cómo me amas. Cumplea. Oh, yo sé que el misterio existe Y que a mi dura prueba Tu conviertes en calma Y Dios me dijo, dile al pueblo Que estoy a punto De voltear tu ojo de la revés Es tiempo que el mundo sepa que tú eres de calidad Es tiempo que el mundo sepa que tú no eres porquería Que tu familia te respete como hombre de Dios Como abasando a quitamanso Pónmelo al revés Pónmelo al revés Pónmelo al revés Vente, vente, vente Pónmelo al revés Pónmelo al revés Abasando a quitamanso Cosas en tu vida Para que Dios te use Lo que tú tienes que hacer es sencillo Creer a Dios Creerle a Dios Creer a la palabra de Dios Él no miente Alábalo Alábalo Hay que volver a la palabra Hay que volver a la adoración Hay que volver a creerle a Dios Hay que volver a la fe Amigas a los brazos Aleluya Y a su nombre Gloria Aleluya Amén Así que aquí vamos Rumba a los bautismos Así que vamos a estar grabando el video Lo vamos a compartir Esperando en el Señor Que sea de bendición para ustedes Dios lo guarde Dios bendiga a todos Nos amamos en el nombre de Cristo Aleluya Y yo lloro Canto Y quiero Amén Mis amados hermanos Le bendice el pastor Selvin Juárez Para todos aquellos que van a estar viendo esta grabación De los lindos bautizos que acabamos de tener El Dios del cielo me los bendiga poderosamente Esperando en el Señor Ser de bendición para ustedes Y que se gocen con nosotros Así como nos estamos gozando aquí Todos reunidos Participando un momento En estos Que es un mandato de parte de Dios Que todo aquel que cree en Él ¿Verdad? Sea bautizado En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Para honra y gloria de nuestro Señor Así que Dios me los bendiga De una manera poderosa Esperamos en el Señor ¿Verdad? Que se gocen con nosotros Y quiero agradecerles también A todos aquellos ¿Verdad? Que ven los mensajes Que escuchan las palabras del Señor Y que están ahí siempre motivándonos Que el Dios del cielo los bendiga Que el Dios del cielo los fortalezca siempre Y recuerden Somos una familia En Cristo Jesús Que si no nos conocemos aquí en la tierra Nos conoceremos allá Juntamente con nuestro Señor Jesús Cristo Así que para adelante Les insto a cada uno de ustedes ¿Verdad? Que van a estar viendo Esta grabación Que sigan para adelante Que busquemos de Dios Que honremos a Dios Que glorificamos su nombre Que el Dios de la gloria Nos ha de bendecir poderosamente Amén Así que bendiciones Dios me los bendiga a todos De una manera poderosísima Amén Dios les bendiga Dios les bendiga Amados hermanos Este Nos gozamos ¿Verdad? Aquí delante de la presencia del Señor Y le damos gloria a Dios Por cada uno de nuestros hermanos Que han pasado Por las aguas bautismales Este Esperamos en el Señor ¿Verdad? Que sea Él ayudándolos En este caminar A seguir adelante Fortaleciéndolos cada día Y nos sentimos muy felices ¿Verdad? Porque dice que una alma Vale más que todo El oro del mundo Y todo sea para la gloria Y la honra del Señor Por todas las vidas Nos gozamos con ellos Todo sea para gloria Y honra En el nombre de nuestro Señor Y amados Jesucristo Dios les bendiga A cada uno de mis hermanos Que pasaron a las aguas bautismales Mujeres y hombres Yo les invito Que sigan adelante Amados hermanos Que sigamos peleando La batalla hasta el final Que no queden a medio camino Que peleemos por esa corona Venga lo que venga Amados hermanos Permanezcan firmes Que nuestro Señor Es el que nos da Amados hermanos Toda respuesta Y que nos ayude Y para adelante Son mis palabras Y que Dios me los bendiga Cada uno por nombre Bueno en primer lugar hermanos Le damos gracias a Dios ¿Verdad? Por el privilegio Que nos concede Estar en este lugar Y estamos agradecidos Con Dios ¿Verdad? Por los hermanos Por este paso Que han dado Los felicito Y les animo A seguir adelante Que en luchas Y pruebas Que puedan enfrentar Pero tenemos Que estar conscientes De que eso es normal En los caminos del Señor Les animo A seguir adelante Manténganse firmes Y que la lucha Es nuestra Y que sabemos Que si le somos Fiel al Señor Un día le veremos Tal y como Él es Adelante en Cristo Jesús Que Dios me lo bendiga Esperamos en Dios Que Dios siga bendiciendo Y sobre todo A través de su Santo Espíritu Que guíen nuestros hermanos Para que puedan trabajar En la viña del Señor Ya que para ellos Somos preparados Y capacitados A través del Espíritu Santo Que ellos puedan obtener Y fortalecerse cada día En la tribulación En la prueba Lleven las angustias Que sea el Espíritu Santo De Dios Bendiciéndolos Y fortaleciéndolos Para que sigan Peleando esta batalla Hasta que Cristo Jesús Venga por cada uno De nosotros Y los lleve Con Él hacia el lugar Que Él tiene preparado Para con cada uno De nosotros Estas son las palabras Para con cada uno De mis hermanos Que Dios me les bendiga Grandemente Y adelante En Cristo Jesús Bendiciones Amados hermanos Estamos aquí Gozándonos Con nuestros hermanos Gracias a Dios Por permitirnos Este hermoso día Poder gozarnos En la presencia De nuestro Dios Y gozarnos también Con nuestros hermanos Que el día de hoy También dieron Un paso muy importante Que es entregarse a Cristo Pues bendito sea Dios Por ese paso Sabemos de que Dios Es el que los va a bendecir En este camino Y pues Que sea el Señor Fortaleciéndolo Y también a todo El pueblo de Dios Que estamos aquí En este lugar Juntos hemos venido A gozarnos Y a deleitarnos Para Gozarnos juntamente Con ellos Y que el Señor También los fortalezca A cada uno De los que nos vayan A visualizar Que el Señor Los fortalezca Les mandamos saludos A la iglesia Fuente del cielo Y que sea el Señor Fortaleciéndonos A cada uno Y que sigamos adelante Siempre En la obra De nuestro Dios Y que sea el Señor Fortaleciéndonos Para llegar hasta La meta final De nuestro camino Amados hermanos Y que el Señor Me los bendiga Y me los fortalezca Y que sea el Señor Bendiciéndonos En gran manera Bendiciones Dios les bendiga Amigos y hermanos En Cristo Pues primeramente Quiero decirle A mis hermanos Que tomaron La decisión De bactizarse Quiero decirle Que la mejor decisión Que han tomado En su vida Puede ser un paso más Para poder avanzar En la vida espiritual Para poder Ser un ejemplo Hacia el mundo A los que nos ven Pues lo digo Por mí mismo Pues porque Cuando yo me bauticé Pues fue algo Muy especial Porque fue el momento Fue el momento Más importante Que pudimos tomar En nuestra vida Para poder ya Pueden ser partícipes De la obra de Dios Pueden participar Ya en lo que es Predicar la palabra De Dios Poder cantar Al Señor Y todo eso Pues algo muy importante Hay mucha gente Que no entiende eso Porque a veces Nos bautizamos Cuando están pequeños O lo que sea Pero Jesús vino A ser un ejemplo Para que nosotros Lo hiciésemos Como Él nos dijo Que lo había que hacer Como decía Juan el Bautista La verdad que Que Él venía Bautizando en las aguas Pero detrás de Él Vendría uno Que lo bautizaría En Espíritu Santo y Juego Y pues Jesús Fue el mayor ejemplo Para nuestras vidas Él fue sumergido En las aguas Para que nosotros También lo hiciésemos Así como Nuestros hermanos Lo han hecho El día de hoy Y la verdad que Nos gozamos Nos sentimos felices Al saber que Muchas familias Han venido a Cristo Jesús Y ahora son parte De la Iglesia de Cristo Y así invitamos A los que no han conocido A Cristo Que también Se acerquen a Jesús Y puedan tomar La decisión En su vida Entregar a Cristo Y poder ser baptizados Así como nosotros Lo hemos hecho Y pues Como les digo Me siento feliz La verdad Como Iglesia Me sentimos feliz Al ver a mis hermanos Que han tomado Un paso muy importante Para la obra de Dios Y pues estas son mis palabras Y que al Señor Les bendiga grandemente Estoy muy agradecido Que los bautizos Que ya la bautizaron Y me gusta Que ya Ya pronto Va a ser Como dice Soldados de Cristo Pues yo los felicito Los hermanos Los que se bautizaron Y espero que Que sigan En el camino de Dios Y es muy bonito Este Estar en la presencia De Dios Los hermanos Los hermanos Que decidieron Tomar la decisión Para conocer El bautizón Que los fortalezca También Que los levante Que los use Para arreglar De su nombre Me estimo contenta De Dios Pues esa es la obra De Dios Salud Y lo que hace Dios Está rellenando Toda la honra Está de la gloria De Él Porque Él la merece Que sigan para adelante Para representar a nuestro Dios Aleluya Y que sea Dios La bendición Y le damos gracias a Dios Por la vida De nuestros hermanos Que pasaron las aguas Paginimales Y le pido a Dios Y ese gran paso Y ese gran paso Y ese gran paso de fe Con otros siete hermanos Para gloria y honra De su nombre Yo les deseo Lo mejor Que el Dios Todopoderoso Que hace un año Un poco más de un año Yo conocí Me cambió De cual lo tengo Hasta lo profundo De mi corazón De todo mi ser Hasta los tuétanos De los huesos Deseo que ese mismo Dios Al quien servimos todos Los cambie Los llene Los fortalezca Los sustente Los guarde Los cuide Y seguir adelante Ferdiente Peleando La buena batalla De la fe Todos los días Todos los días Esta batalla se pelea Porque el enemigo No descansa Ni un segundo Para quererlo tumbar Bajar a uno Yo les insto Los encarezco Delante de Mi Señor Y mi salvado Jesucristo Aquel que un día Murió en la cruz del Carval Y a seguir ferdiente Peleando la buena batalla De la fe Hasta el final Aleluya Y muchas felicidades A todos Por ese gran paso De fe El Dios Todopoderoso Les bendiga A cada uno De los que estamos aquí Yo sea bendiciendo A nuestro Pastor Servin Juárez También con su amada esposa Su familia El Dios Todopoderoso Me le bendiga Pastor Servin Juárez Le tengo gran aprecio Gran cariño Gran respeto Y adelante Muchas gracias Por esa bendita palabra Que Dios le pone En sus labios Y nos cual Nos edificamos Nos gozamos Nos alegramos Cada día aprendemos Y retenemos El mensaje De la palabra del Señor Que Dios Me le bendiga Dios le bendiga A su linda congregación Puente del Cielo Hermanos Que se les bendiga Me da mucha alegría Estar aquí reunidos Con todos Con un propósito La alegría Que bajaron ustedes A las aguas Para su madre Señor Recordando la palabra La alegría Salse el mismo Recordando la palabra De Dios Cuando se la amó Y viene otro Del cual no soy niño De quitar las sandalias De sus pies Hermanos Es algo tan hermoso Que Dios los bendiga A cada uno Y que sigamos fiel Y si en algo fallamos Pues seguir adelante Hermanos Que el Señor Me les bendiga Los quiero mucho A todos Hermanos Jorge Su esposa Bueno Y todos Hermanitos Dios me los bendiga Hermanos Amén Dios me los bendiga Amados hermanos En esta preciosa tarde Damos gracias a Dios Porque el Señor Ha bendecido A mis hermanos Que han podido pasar Sus aguas bautismales Que Dios los bendiga Que los fortalezca siempre En el Señor Y que sigan adelante En el nombre del Señor Que Dios les dé la fuerza Y caminar en la obra Del Señor Dios me los bendiga A todos Bendiciones Bueno amigos Que están escuchando Estas palabras En agradecimiento A los que han pasado Las aguas bautismales Pues damos gracias al Señor Porque es un paso Más que han dado Hacia la vida eterna Bendito sea el Señor Y damos gracias al Señor Nos estemos agradecidos Con Dios Porque Dios ha permitido Que estas cosas pasen Bendito sea el Señor Y nos estemos gozosos De que son miembros Del cuerpo de Cristo Bendito sea el Señor Así este Les damos la bienvenida Y esperamos en Dios De que sigan fortaleciéndose Siempre Y en el camino del Señor Para que un día Podamos estar Junto con Cristo Celebrando la boda Del Cordero Así este Damos las gracias a Dios Me uno en esa felicidad Y Dios bendiga Nuestro pastor Y Dios bendiga La congregación Complesta Bendito sea el Señor Y nos vamos a seguir gozando Así que el Señor Me lo bendiga De una manera poderosa El Señor me lo bendiga Amados hermanos Es un gozo Es un gozo haber compartido Con ustedes Bendito Dios El haber estado Bendito el día Tan especial De los bautizos Vea De parte de Dios Les quiero decir De que se esfuercen Como dice la palabra En Isaías Que sean valientes Y que aunque pasen por las aguas Que Dios estará con ustedes Aunque pasen por el fuego Dios también estará con ustedes Y recuerden Bendito Dios Aleluya Que el Evangelio Bendito Dios Es de prueba Luchas Aflicciones Pero también hay gozo Hay paz En Cristo Jesús Recuerden Llenarse siempre El Espíritu Santo De Dios Y que el fuego De su Santo Espíritu Permanezca cada día Recuerden Que al doblar las rodillas Nos fortalecemos En el Señor Cada momento Bendito Dios Aleluya Y recuerden Siempre Bendito Dios Aleluya Que aunque sea Lo que pase Bendito Dios En la vida Recuerden Que el Señor Ha prometido Que estará con nosotros Hasta el fin Bendito Dios Aleluya Así que usted Si se siente Solo un día Recuerden Que el Señor Está siempre ahí Bendito Dios Que el enemigo No tiene arte Parte de mi suerte Bendito Y dice una cosa más Que ni las puertas Del Hades Prevalecerán Contra su iglesia Recuerde eso Siempre en su mente Que somos más Que vencedores En Cristo Jesús Que el Señor Me lo bendiga Hoy día los hermanos Que se hayan Bautizado Que Dios los bendiga Grandemente Y que sea el Señor Fortaleciéndolos Cada día Y que sea Dios Llenándolos De su gracia Llenándolos De su fortaleza Que Dios Siga Poniéndose a querer Como la ser En sus corazones Y que Bendito Dios Que hagan Su voluntad Cada día Que no se alejen De Dios Que sigan adelante Esforzándose Como dijo Dios Nuestro Dios A usted Esfuércate Y sé valiente Que no te manía Esmayes Porque yo estoy contigo Bendito Dios Y así Que Dios Me lo bendiga Grandemente Bendito Dios Y que nos haga oír Las cosas primeras Presenten sus testigos Y justifíquense Oigan y digan Verdades Vosotros sois mis testigos Dice Jehová Y mis siervos Que yo escogí Para que me conozcáis Y creáis Y entendáis Que yo mismo soy Antes de mí No fue formado Dios Ni lo será después de mí Yo Yo Jehová Y fuera de mí No hay quien salve Aleluya Hasta ahí Amados hermanos Que el Señor Me lo bendiga Aleluya Bendito Dios Aleluya Que Dios bendiga A nuestra hermana Bendito Dios Aleluya No hay quien salve Mis amados Afuera de él Bendito Dios Bendito Dios Aleluya Así mis amados Seguimos hacia adelante Y nos vamos a dar A nuestra mano Luis Bendito Dios Aleluya Que es el que nos va Bendito Dios Cantando alabanza Aleluya Gloria a Dios Hay poder en Jesús Aleluya Ha sido bueno Aleluya Ven amén Bendito Dios Aleluya Bendito sea tu nombre Rey Bendito Dios Te adoramos No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso Jesús Precioso y glorioso Precioso y glorioso Jesús Precioso Jesús Precioso Jesús Yo anhelo Mira tu rostro Contemplar tu hermosura Y tu santidad Y tu santidad Yo anhelo No hay nadie como tú 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 Precioso y glorioso Santo, Santo, Santo eres tú Señor Jesús, Santo, Santo, Santo. Santo eres tú Señor Señor Jesús, Señor Jesús, santo de gloria, Dios mío en nuestro lugar de tu presencia. Dino de la gloria y el honor. 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 Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dino de la gloria y el honor. ¡Aleluya! 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 Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, tu Espíritu me hace cantar, yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, tu Espíritu me hace cantar. Lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu Señor. Lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu Señor. Alguien está aquí y yo sé que es Cristo, alguien está aquí y yo sé que es el Señor, puede bautizar y yo sé que es Cristo, puede bautizar y yo sé que es el Señor. Yo siento en mí, sé, a Cristo del Poder, yo siento en mí, sé, al Espíritu Santo. Yo siento en mí, sé, mis ángeles del cielo, acampan a mi larga y me ayudan a decir. Yo no me quiero quedar el día que Cristo venga Yo no me quiero quedar, no me quiero quedar, quiero irme con él Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la boda del Cordero nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la boda del Cordero nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad Y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay Cristo, hay vida en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay vida, hay vida en Jesús Hay paz, hay paz en Jesús No voy a morar a la patria celestial, porque hay paz, hay paz en Jesús ¡Gloria a Dios! Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé, pero yo sé, pero yo sé que beberé, que beberé Y con su Espíritu me santificaré Pero yo sé, pero yo sé, pero yo sé que beberé, que beberé Y con su Espíritu me santificaré ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cuando el número de los redimidos, y todos alababan al Señor. Unos lloraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabado sea el Rey. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Así, mis amados hermanos, bendito de Aleluya, le damos honra y gloria a Dios. Mis amados hermanos, que Dios bendiga. Bendito de Dios a la hermana Yanira, el hermano bendito de Aleluya. Que Dios bendiga a su pueblo, bendito de Aleluya. Y vamos a seguir hacia adelante. Vamos a dejar, mis amados hermanos, las poderosas palabras del Señor con nuestro hermano Pastor. Bendito de Aleluya. Así es, nuestro hermano con nosotros. Bendito de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por esta mañana hermosa que Dios nos permite estar aquí en este lugar. Para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Estamos aquí con un solo propósito, mis amados hermanos, de exaltar y glorificar el nombre del que vive y reina por siempre. Amén. Bendito sea el Señor. Ese es el motivo por el cual estamos acá. Bendito sea el Señor. Así que agradecemos al Dios del Cielo, mis amados hermanos, por esta oportunidad hermosa que nos dan. Felicitamos a los que van a pasar las aguas bautismales y de la misma manera, verdad, también les instamos, bendito Dios, a seguir hacia adelante en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Estamos aquí, mis amados hermanos. Aleluya. En las sagradas escrituras hermanos, no indica la palabra del Señor a la voz de Dios de Gloria, como se debe de celebrar un culto al Dios del Cielo. Pero hay dos ordenanzas que encontramos en la palabra del Señor, aleluya, las cuales ordenó Jesús. Y es bendito Dios el bautismo y el recordatorio de la cena, la última cena del Señor. Amén. Bendito sea el Dios del Cielo. Así que en esta hora yo les voy a invitar a que vayan a la palabra del Señor y vayan buscando Romanos capítulo 6. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Cristo vive y a su nombre sea toda la gloria. Gloria a Dios. Alabado sea el Dios del Cielo, aleluya. Bendito Dios. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Cuando usted lo tenga me contesta con un fuerte amén. Amén. Alabado sea el Dios de la gloria, aleluya. Bendito Dios, espero que haya caído Biblia porque usted no vino al parque hermano, usted vino a celebrarle culto al Dios del Cielo, aleluya. Ahora si vino al parque usted puede ir siguiendo al agua de una vez, bendito sea el Señor, aleluya. Pero si usted vino a escuchar palabras de Dios, si usted es cristiano, bendito Dios, no debe de faltar la Biblia en usted. Bendito sea el Señor, amén. Gloria sea Dios. Lo tenemos hermanos. Amén. Dice así la poderosa palabra de nuestro Dios, honrado al Padre, al Hijo y bajo la alianza del Espíritu Santo. Amén. Dice así nuestro Dios. No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Padre que estás en gloria. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío, en esta preciosa hora, Dios amado, te doy gracias, cordero santo de gloria, por permitirme estar aquí, Dios amado, delante de este tu pueblo, para poder compartir tu bendita palabra, Señor Dios del Cielo. Le pido sabiduría, le pido, Señor amado, Dios de gloria, que con denuedo hable su palabra como debo de hablar, Dios del Cielo, Señor, que mientras su palabra está siendo predicada, Dios mío, el poder y la unción de su espíritu santo se mueva sobre este lugar. Cordero santo de gloria, quebrantando los corazones, Dios mío. Bendito Dios de los Cielos, Señor amado, Dios, si hay gente caída, levántalos, cordero santo de gloria, si hay gente debilitada, fortalécelos para honrar y gloria tuya, Dios mío. Y si hay gente que no te conoce, poderoso Dios del Cielo, date a conocer en esta preciosa mañana, Dios de la gloria, Padre. Este es el propósito por el cual estamos en este lugar, Dios mío. Rompe cadenas, Dios del Cielo, Señor. Padre, que toda atadura del diablo sea quitada en el nombre de Jesús. Padre santo, que los ciegos puedan ver, los ojos oigan, y los mudos hablen para gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, en esta preciosa hora, Dios de gloria, Padre. Hasta todo demonio, todo principado, todo poder de las tinieblas, Dios mío. Con espíritu de incredulidad, Dios de los Cielos, Señor, sea atado por el poder de tu palabra, Dios del Cielo. Padre santo, Dios de gloria, gloríficate de una manera poderosa. Bendice a mis hermanos que van a pasar las aguas bautismales, Señor. Bendito Dios de los Cielos, Señor amado, Dios. Pero que en este lugar, Dios mío, tu espíritu santo sofre de una manera gloriosa. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendito Dios de los Cielos, Señor, Padre. Porque tú estás vivo, porque tú reina, Dios del Cielo. Cordero santo de gloria, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, ayúdame a predicar tu palabra, Dios de los Cielos. Bendito Dios de la gloria. Y que cada uno de los que estamos en este lugar, seamos bendecidos a través de ella. En el nombre de Jesús, para gloria tuya sea hecho. Amén y amén, bendito Dios, aleluya. El que se puede sentar, se siente. Y el que puede estar de pie, manténgase de pie, bendito Dios, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Dios es bueno, mis amados hermanos. Aleluya. Y como le dije al principio, estamos aquí para celebrarle fiesta, Dios de los Cielos, aleluya. Para honrar y glorificar al que vive y reina por siempre, alabado, Señor de gloria. Mis amados hermanos, el bautismo, mi amado, es una ordenanza de parte de nuestro Señor Jesucristo. Alabado, Señor de la gloria. Pero por cuanto es un mandato, también nosotros, hermano, tenemos que dar testimonio, bendito ser Dios del Cielo, a quien nos llamó el Dios de gloria, aleluya. Esto no es solo de pasar las aguas, bendito Dios, aleluya. No, sino de entender, mis amados hermanos, que el Dios de la gloria nos llamó para vivir una vida agradable delante de su presencia. Que cada uno de nosotros, hermano, permanezcamos dándole honra y gloria al Dios que vive y reina para siempre, aleluya. El bautismo, mi amado, hermano, bendito Dios, aleluya. Bendito Dios, nosotros, hermano, testificamos como creyentes, aleluya, que así como Jesucristo murió y fue sepultado y resucitó el tercer día, nosotros también por medio del bautismo, mi amado, hermano, damos fe a públicamente que nuestra fe está puesta en el Rey de Reyes y Señor de los Señores, que nuestra fe no está puesta en el hombre, que nuestra fe está puesta en aquel que resucitó y que pronto viene por una iglesia, sin mancha, sin arruga, alabados celos de la gloria. Mis amados hermanos, aleluya, públicamente testificamos que creemos, aleluya, que el Hijo de Dios vino en carne, alabados celos del cielo, y que vino a pagar por nuestros pecados, aleluya, y que nosotros no podemos pagar por ese sacrificio, pero sí podemos hacer algo, ser agradecidos con el Dios del cielo, reconociendo que Cristo vino a morir en la cruz para salvarnos, para perdonarnos, alabados celos de la gloria, están aquí esta mañana, levante su mano y adore a Dios, aleluya, Cristo vive y a su nombre sea toda la gloria. Dice la palabra del Señor, hermano, Jesús mismo hablando, bendito Dios, dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, alabados celos del cielo, yo soy la vida, alabados celos del cielo, oiga esto, mi amado hermano, aleluya, no hay otra salvación, no hay otro medio, alabados ser el Señor por medio de quien pueda ser salvo, sino solo por medio de Jesucristo, aleluya, así que en esta mañana yo vine a recordarle a la bauta de la gloria, a los que van a pasar las aguas bautismales, a los que un día lo hicieron, aleluya, y a los que un día, bendito Dios, salía, prometieron ser fiel al Dios de gloria, quiero recordarles, aleluya, que el día que se bautizaron, ustedes le prometieron a Dios ser fiel, ustedes le prometieron a Dios ser diferente, ustedes le prometieron a Dios que delante del mundo iban a testificar que Jesucristo es el Rey Dios Todopoderoso, que eres el Rey de gloria, alabados celos del cielo, vengo a recordarle, bendito Dios, a aquellos que un día se bautizaron, aleluya, pero que hoy vienen retirados del Evangelio, que hoy se apartaron, aleluya, y que están caídos, vengo a recordarles, aleluya, que la misericordia de Dios todavía está ahí, existe, aleluya, que el brazo de Dios no se ha cortado para dar salvación, el que quiera acercarse a Cristo, Cristo le está esperando, alabados celos de la gloria, que el Dios de los cielo, no vino para condenar al mundo, Jesucristo vino, para dar salvación y vida eterna, alabados celos del cielo, vengo, mi amado hermano, como siervo de Dios, aleluya, haciéndole un recordatorio, a aquellos que un día se bautizaron y prometieron ser fiel al Dios de la gloria, pero que se apartaron, aleluya, y que hoy, bendito sea el Señor, andan caídos, le recuerdo, mi amado hermano, que Cristo viene pronto, pero que la Biblia dice, que mientras hay vida y esperanza, alabados celos de la gloria, que mientras hay vida, podemos volvernos a Él y pedirle perdón, aleluya, y reconocer que necesitamos que la salvación y la vida eterna, bendito sea su nombre para siempre, aleluya. El bautismo, mi amado hermano, alabados celos de la gloria, representa, mi amado hermano, que el individuo que pasa, bendito que la salvo bautismale, está testificando que va a morir el carnalmente, que va a morir en la carne para ahora vivir, que hay el espíritu para servir y el Dios de la gloria, ustedes están haciendo un compromiso, aleluya, de serle fiel al Dios de la gloria, y de testificar delante del mundo entero, que Jesucristo es el Rey, que Jesucristo es el Dios Todopoderoso, alabados celos de gloria, pero sabe que, a mucha gente se le ha olvidado esto, aleluya, porque mucha gente ha tomado el bautismo, como venir a bañarse, bendito, que Dios reprenda al diablo, aleluya, si usted vino a bautizarse, es para servirle a la gloria, y dar testimonio de que su vida ha cambiado para el ritmo y el Señor, y están aquí en esta hora, y a este llamado y adoria a Dios, Cristo vive y a su nombre, sea toda la gloria. Necesitamos dar testimonio de vida nueva, mis amados hermanos, necesitamos testificar ante el mundo, aleluya, que aunque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, alabados celos de la gloria, los del mundo, aleluya, camina como los del mundo, pero los de Cristo, camina como hijos de Dios, aleluya, así que la pregunta es, hermano, hay gente de Dios en aquí, en este lugar, hay gente de Dios en este lugar, alabados celos de la gloria, le pregunto porque yo no conozco su vida, pero Dios que lo conoce todo, y él sabe, bendito Dios, como vivimos, alabados a Dios, escuche lo que dice la palabra de Dios, aleluya, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados, juntamente con él, para qué, para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros, hermano, andemos en vida nueva, alabados celos de la gloria. Un verdadero cristiano no puede seguir en la vida vana, bendito Dios, un verdadero cristiano, alabado de gloria, no puede tener comportamiento como los del mundo, un verdadero cristiano, hermano, bendito Dios, aleluya, representa al Dios Santo que está sentado en el trono, un verdadero cristiano, mi amado hermano, es aquel que ha nacido de nuevo, aleluya, y que hoy con su forma de vivir, bendito Dios, le da testimonio al mundo entero, que Jesucristo vive en su corazón, alabados celos de la gloria, ser cristiano es algo más que cargaron la Biblia, ser cristiano y nacido de nuevo, que bendito Dios más que aleluya, pertenece a un grupo, aleluya, ser cristiano y dar testimonio que Jesucristo vive, que nuestro Rey es Santo, bendito Dios, aleluya, estará aquí en esta tarde, bendito Dios, aleluya, Cristo vive y a su nombre sea la gloria. Pero hay gente, mi amado hermano, bendito Dios, aleluya, oiga, que se han bautizado, bendito Dios, y parece que se les ha olvidado, se les olvidó el compromiso que hicieron delante de Dios, se les olvidó que es Dios, aleluya, dice que el bautismo representa que nosotros hemos muerto con él, aleluya, pero que también hemos resucitado, y los que hoy vivimos, ya no vivimos en la carne, vivimos para el Dios de los cielos, aleluya, hoy vivimos para agradar, aquel que vino a morir por cada uno de nosotros, aleluya, hoy vivimos para aquel, aleluya, que nos dio vida nueva, alabados a Dios, hemos nacido de nuevo, ¿verdad que sí, hermanos? Aleluya, bendito Dios, pero a la gente se le olvida, bendito sea el Señor, pasa el tiempo, alabados a los de la gloria, yo quiero decirle, aleluya, lo que hoy van a pasar a su bautismo, bendito Dios, esto representa, aleluya, que hoy Dios te perdona tus pecados, y que hoy vuelvas a nacer de nuevo, pero también viene el compromiso de crecer, y de llenarte del Espíritu Santo, para que no te pase como mucha gente, aleluya, que un día se bautizaron, aleluya, y hoy causan vergüenza el Evangelio, hoy causa vergüenza Jesucristo, aleluya, porque simplemente se bautizaron, y se les olvidó, bendito Dios, que después del bautismo, hay que llenarnos del Espíritu de Dios, hay que llenarnos del Espíritu Santo, alabados a los de la gloria, y si usted quiere permanecer como un verdadero cristiano, usted es llamado a crecer, aleluya, usted es llamado a darle honra y gloria, todos los días de su vida, alabados a Dios, aleluya, aleluya, pero a muchos se les olvidó, parece que a bañarse vinieron, aleluya, bendito Dios, si se les olvidó, que el compromiso era, de dar testimonio delante del mundo entero, que Jesucristo es su Señor, y que Jesucristo vive en sus corazones, que ahora tenemos una vida nueva, gracias al Dios de los cielos, aleluya, hoy pensamos diferente, hablamos diferente, caminamos diferente, ¿por qué? porque hoy ya no somos guiados por la carne, hoy nos guía el Espíritu Santo de Dios, aleluya, hoy nos guía el Espíritu que resucitó, a Jesús del camino muerto, de la que sea malo, Cristo vive y a su nombre sea la gloria, llénase del Espíritu Santo, para que no le pase como a muchos, aleluya, que hoy causan vergüenza, hoy están tirados en el abandono, hoy estamos otra vez enredados en las cosas del mundo, hoy estamos otra vez en las cosas de donde Dios los sacó, las cosas que Dios les perdonó, hoy las están volviendo a practicar, ¿por qué? porque se les olvidó el compromiso con Dios, aleluya, y que nosotros somos llamados hermanos, que nos comprometimos no con el hombre, nos comprometimos con aquel que todo lo ve, todo lo oye, la balsa Dios, se llama Jesús de Nazaret, nuestro compromiso no es con el hombre, nuestro compromiso no es con el mundo, nuestro compromiso es con el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, de naques y hermanos, pero a mucha gente les se le pido esto, a la voz de los de la gloria, hoy mis amados hermanos, aleluya, cantidad y cantidad, bendito Dios de que personas vienen al bautismo, a la voz de los de la gloria, la pregunta sería, ¿cuántos de ellos realmente nacen de nuevo? ¿cuántos realmente nacen del espíritu? y ¿cuántos realmente nacen de la palabra? porque muchos pesos que pasan en las aguas, bendito Dios se le oiga, una pequeña crítica los saca de la iglesia, una pequeña murmuración hace que abandonen a Dios, bendito Dios un pecado que Dios les ofrezca, y van detrás de él, más no así los hijos de Dios, venga la tentación que venga, les somos fiel a Dios de gloria, están aquí en esta tarde, levante su mano y adore a Dios, Cristo vive y a su nombre sea toda la gloria por siempre, ¿sí o hermanos? Aleluya, 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 el mundo debe de saber y debe de ver en nosotros, aleluya, el compromiso que tenemos con el Señor, aleluya, no en cuatro paredes, no, allí cualquiera es cristiano, aleluya, en cuatro paredes cualquiera se viste, bendito Dios de con batizaco, cualquiera bendito Dios se viste de ropa larga, no se trata solo de eso, aleluya, se trata que Jesucristo hermano, vive en nuestros corazones, y que en nuestra vida, que hay testimonio que Jesucristo nos ha resucitado del pecado, y que le somos fiel a Dios de gloria, están aquí en esta tarde, levante su mano y adore a Dios, dice la palabra del Señor hermano, que así como Jesucristo mi amado hermano, bendito Dios resucitó dentro de los muertos, también nosotros nos hemos resucitado, ¿para qué? para tener vida nueva, alabáoselos de la gloria, no para seguir de mañosos, no para seguir de pecadores, no para seguir de hipócrita, si eres falso no, bendito Dios, tenemos que honrar a Dios hermano, aleluya, yo creo bendito a los que de gente hipócrita tallen al mundo, como para que la iglesia de Cristo, todavía siguen hipócrita y falsedad, si nosotros hemos nacido de nuevo, vamos a exaltar y glorificar el nombre del que vive y el que reina, alguien está aquí hoy esta tarde, levante su mano y adore a Dios, Jesucristo vive y a su nombre, sea toda la gloria, este es el compromiso de un verdadero cristiano, de nacer de nuevo, ser sepultado, para un gloria del Señor, pero que el que hoy salga del agua, aleluya, sea conforme a la imagen de Cristo, no hay parecimiento físico, no, sirve en actitud, aleluya, mire Jesucristo fue tentado en todo, pero en nada pecó, alabados de los de la gloria, y la Biblia dice hermano, que los que hemos nacido de la simiente de Cristo, no podemos pecar porque la simiente de Dios, está en nosotros, alabados de los de la gloria, así que toda gente que dice no, es que el diablo, el diablo, el diablo hermano, está vencido, está derrotado, Cristo lo venció en la cruz del Calvario, alabados de los de la gloria, hoy la gente peca porque quiere, hoy la gente, mi amado, camina en el pecado, porque quieren, aleluya, porque el poder lo tiene Jesús de Nazaret, alabados a Dios, la Biblia dice hermano, benditos al Señor, aleluya, que Jesucristo venció en la cruz del Calvario, y que Jesucristo le dio poder a la iglesia, aleluya, para hacer cabeza y no con, aleluya, hoy la iglesia vive arrastrada en el pecado, hoy la iglesia, bendito, camina detrás de la inmundicia, detrás de los ofrecimientos del diablo, pero por qué, porque nos hace falta llenando del Espíritu Santo, aleluya, pero cuando hay con iglesia, llena del Espíritu, entonces daré testimonio, que haya sentado en el trono, está Jehová, que a la diestra está listo de Dios, aleluya, bendito sea su nombre, están aquí, levante su mano y adore a Dios, Jesucristo vive y a su nombre, sea toda la gloria, aleluya, aleluya, oh hermano, alabados de la gloria, hoy parece que estas cosas del Señor las hemos tomado como juego, hoy cualquiera viene a meterse al agua, hoy cualquiera pasa hermano, bendito sea el Señor, no, aleluya, sabe que decía Juan, generación de víboras, quien les ha enseñado a oír de la ira de Nider, aleluya, si vamos a pasar a saboboto y male, es para servirle a Dios, es para honrar a Dios, aleluya, yo creo que el que está sentado en el trono, es digno de honra y de gloria, y lo mínimo que podemos hacer, es honrarlos, servirles, alabados en los de los cielos, bendito Dios, lo mínimo que podemos hacer, es ser fiel a ese sacrificio hermanos, no, la gente lo toma como un juego a la goce de la gloria, como un pasatiempo, hermanos, que van a pasar a saboboto y male, esto no va a pasar tiempo, esto no es de que los tengan a comer carne, esto no es de que los tengan vendidos a pasar un paseo, no, ustedes vinieron a comprometerse delante de Dios, que su vida va a cambiar, y que su vida va a ser de acuerdo a la voluntad de la palabra de Dios, aleluya, que si otros fallan, ustedes no fallan, que si otros callan, ustedes no caigan, que si otros se van, ustedes permanezcan para siempre, aleluya, bendito sea su nombre, porque la palabra de Dios dice, el que no sostiene de pie, se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, mis amados hermanos, estos son los cristianos que Dios anda buscando, no gente floja, no gente aguada, gente pálida, aleluya, hoy que hablaron mal de mí me voy, es que me vieron feo, que no me quieren, hermano, aleluya, deje la niñería, deje bendito Dios las cosas del mundo, y seamos de fiel al Dios de la gloria, Cristo venció por nosotros, aleluya, y no hay demonios que nos detengan, aleluya, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores, ¿sí o no, hermanos? somos más que vencedores, así que necesitamos entender una cosa, los que un día pasaron las aguas bautimales, yo les recomiendo que vuelva a su compromiso, que regrese a lo que un día hizo, a lo que un día prometió delante de Dios, aleluya, y los que están caídos, levántense en el nombre de Jesús, aleluya, y los que no conocen de Dios, acuérdense que Jesucristo es la salvación, Jesucristo es la vida, Jesucristo es el Todopoderoso, aleluya, y ya Él viene, Cristo no lo echa afuera, alabado, salió un corazón cortito y humillado, Él no despreciará jamás, aleluya, así que necesitamos, hermano, honrar a nuestro Dios, pues, los que ya pasaron las aguas bautimales, enderecen sus caminos, enderecen sus pasos, y no se le olvide que el compromiso fue delante de Dios, aleluya, y los que hoy van a pasar a nuestro amor, de igual manera, aleluya, usted no se compromete con el pastor Cedi, usted está comprometiéndose con el rey de reyes, y señor de los señores, aleluya, a serle fiel, a serle fiel, aleluya, bendió, a tener una vida nueva, bendito sea, dando demostración que Cristo cambia, mi amad hermano, no, la gente hoy pasa años en el evangelio, nunca cambia, mañosos, hipócritas, falsos, aleluya, y quieren dar testimonio de Dios, como puede ser así, no, para dar testimonio que Jesucristo, es el rey, hay que tener una vida nueva, una vida que agrade al Dios de los cielos, y una vida que testifique, que Jesucristo more en tu corazón, que la gente ve en ti, que Jesucristo te ha transformado, que te ha cambiado, que eres nueva criatura, y que las cosas bienes pasaron, y que todas han sido hechas nuevas, eso es lo que le quiere la palabra de Dios, hermano. La pregunta es, ¿a dónde están?, la pregunta es, hermano, por eso oiga, hoy hay religiones que se han levantado queriendo copiar lo que es el evangelio, hoy hay religiones que se han levantado, aleluya, compitiendo con el evangelio, porque estas religiones están muertas, aleluya, ¿sabe por qué?, porque la tibia dice, mi amado, que el evangelio, y lo que Cristo trajo del cielo, aleluya, bendito Dios, y hay algo que la gente no puede evitar, puede levantar religiones cualquiera que quiera, pero hay algo que no tiene, y es el Espíritu Santo de Dios, aleluya, porque el Espíritu Santo no es para cualquier hipócrita, el Espíritu Santo es para aquellos que obedecen la palabra de Dios, aleluya, los que se someten a su palabra, aleluya, hoy hay gente, mi amado, mi amado, aún en los altares los tenemos, hablando de Dios y ni siquiera los conocen, aleluya, hablan del Espíritu Santo, nunca lo han recibido, hablan del poder y no lo tienen, aleluya, porque para tener poder, hay que humillarse delante de aquel que vive, de aquel que está en el trono, Jesucristo en su nombre, aleluya, bendito, siendo nueva criatura, naciendo de nuevo a la voz de los del cielo, ¿para qué?, para que Dios sea glorificado en nuestras vidas, hermanos. Así que Dios de gloria nos ha llamado a una vida nueva, mis amados hermanos. Escuchen lo que dice Hechos 2, 38, 42. Pedro le dijo arrepentidos y bautizos a vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para vuestros venidos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor muestre Dios, llamar y aleluya, y con otras muchas palabras testificaba, y les exhortaba, diciéndose salvos de esta perversa generación. Así que el que recibieron su palabra, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como tres mil personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en las oraciones, aleluya. Miren lo que hace el Espíritu Santo, miren lo que hace el Dios de la gloria, juntar una multitud, bendito sea el Dios, y convertirlos en un solo cuerpo, hoy hermano, lastimosamente bendito, estamos llenos de iglesias, o sea, estamos llenos de congregaciones, aleluya, están llenos de cola, estamos llenando, el mundo bendito de las congregaciones, la pregunta sería, ¿en dónde está el poder del Espíritu Santo? ¿A dónde está la gloria del Eterno? ¿A dónde está Jehová de los Egencios? Hermano, hoy tenemos lleno cada ciudad, cada pueblo, bendito Dios, aleluya, de congregaciones, aleluya, de grupitos por aquí y por allá, a la voz de la gloria, la pregunta es, ¿a dónde está el poder de Dios? Miren la iglesia primitiva, caminaban como una sola persona, en un solo pensamiento, unidos por el Espíritu Santo, ahí había milagros, había prodigios, a la voz de la gloria, y eso es lo que le hace falta a la gente hoy, unidad del Espíritu de Dios. Hoy tenemos miles y miles de iglesias, dígame dónde se están levantando los paralíticos, dígame dónde los ciegos se están viendo, aleluya, si aún dentro de la iglesia los tenemos sentados, hermanos, ciegos, sordos y mudos, porque el poder de Dios no ha hecho nada en ellos, pero sabe una cosa, hermano, viene el día y viene la hora, donde el Dios del cielo, hermano, abrirá los ojos de su pueblo, y los oídos de su pueblo, y el corazón de su pueblo, para que su palabra, haya caliente en ellos, aleluya, bendito sea su nombre, Cristo vive y a su nombre, sea toda la gloria, mis amados hermanos, así que somos llamados a tener una vida nueva, la pregunta es, hermanitos, aleluya, ustedes que ya tienen tiempo de haberse bautizado, ustedes que hace tiempo pasaron las aguas, dígame usted, tiene vida nueva, sigue siendo el mismo pendejo que antes, hermano, o peor que cuando vino a pasar las aguas, dígame usted, se fueron en esta tarde, dígame usted, porque la Biblia dice que somos llamados, a tener vida nueva, la voz de Dios del cielo, una vida que testifique, que hemos nacido de nuevo, que ya no somos los mañosos de los que Dios, de los que Cristo encontró en el mundo, no, ahora somos gente nueva, ahora somos gente que adora al Dios del cielo, ¿verdad que sí? ahora somos gente que da testimonio, que Jesucristo vive en nuestros corazones, Dios nos llama a una vida nueva, mis amados hermanos, y Cristo viene a la puerta, ¿y sabe qué? hoy quizá la gente se pueda molestar, enojarse, aleluya, no me importa, el día de mañana yo estaré delante de la presencia de Dios, yo estaré delante del diablo, santo, santo, que va a enojecer, digo, por si acaso, bendito Dios, digo, si algo no se molesta, porque es la realidad de la palabra, unos despertaremos, aleluya, para brillar en el firmamento, como las estrellas, y otros se levantarán para juicio perfecto, a la voz de la altera gloria, eso lo dice Daniel, mis amados hermanos, aleluya, así que aquí no es fuego, aquí no es de pasatiempo, aleluya, este es un compromiso con el de la gloria, y vamos a declarar, que hemos nacido de nuevo, y que hoy te invito, cuando es la vida, damos testimonio, que Jesucristo, con la torre, y verdad, que es hermanos, aleluya, Cristo vive, y a su nombre sea la gloria, así que bendito Dios, hago un llamado, para aquellos que se alejaron, para aquellos que un día prometieron, delante de Dios, ser diferentes, aquellos que un día le dijeron, al Señor, te vamos a hacer fiel, hasta la muerte, aquellos que un día dijeron, al Señor, mi vida te pertenece, a la voz de la gloria, pero ya no le sirve a Dios, le quiero hacer un recordatorio, aleluya, que Jesucristo nos sigue esperando, y que el Dios de la gloria, me va de mano, no pasa por alto nuestra promesa, si nos hemos comprometido, hay que cumplirle, porque el día de Dios le promete, corre y cúmplale, bendito sea Dios, aleluya, así que si le prometimos, tenemos que volver a esa vida, santa, para el Dios del cielo, alabado sea Dios de gloria, ¿sí o no hermano? Oigan, hoy enseñamos, instruimos a la gente la palabra, les enseñamos lo que es el bautismo, para el otro año ya no están, ¿de qué sirve la instrucción? ¿de qué sirve la enseñanza? Si los corazones de la gente, siguen como piedra, no entienden lo que es el servicio a Dios, le pudiera predicar desde Génesis, hasta Apocalipsis, aleluya, pero si su corazón está cerrado en la palabra, ¿cómo entrará Cristo ahí, mis amados, si la palabra, es para los entendidos, la palabra, es para aquellos que han recibido, el Espíritu Santo de Dios, esto no se puede discernir en la carne, esto se dio, no se disierne, a través del pensamiento del hombre, esto se disierne, a través del Espíritu Santo, los carnales no entienden esto, hermano, a los carnales se los está llevando el diablo, ¿no entienden? A los carnales están a punto de caer en el infierno, y no entienden que Jesucristo quiere salvarlos, aleluya, pero para los espirituales, es esta palabra, para los hijos de Dios, es esta palabra, aleluya, el Dios de los cielos que llama, a un convertimiento genuino, alabaos que no te la gloria, y que compramos la palabra de Dios que dice, que tenemos que ir de poder en poder, y de gloria en gloria, hasta que el día sea perfecto, mis amados hermanos, pregunto nuevamente, ¿han cambiado desde que se entregaron a Cristo? ¿han cambiado desde que se entregaron a Cristo? Si no hago el llamado para que se conviertan en esta tarde, han cambiado, díganme cuál es su caminar, porque el caminar de un verdadero cristiano, no es camino de serpiente, todo cruzado, el camino de un verdadero cristiano, es recto, aleluya, porque Dios ama a los de camino recto, aleluya, Dios ama a los que caminan recto, alabaos que no te la gloria, así que como cristianos hermanos, ya no podemos andar, bendito Dios, aleluya, culebriando, sacándole vuelta al Dios del cielo, o somos o no somos, aleluya, porque el día que Cristo venga, Él viene por una iglesia, sin manchas, sin arrugas, una iglesia que ha nacido de nuevo, y que ha guardado su palabra, que vive su palabra, que guarda su mano abierta, que ama su palabra, por esa iglesia, en la que viene Cristo, mis amados hermanos, lo demás es hipocresía y falsedad, lo demás es pura mentira, porque hoy la gente da bendito Dios, como Adán y Eva, escondiéndose detrás del evangelio, Adán y Eva pecaron, aleluya, y detrás del mundo estaban escondidos, mientras que Ovalo buscaba, ¿dónde estás tú escondido? Hoy mucha gente se esconde, detrás de una Biblia, hoy mucha gente se esconde, bendito Dios, en iglesias cristianas, pero su vida sigue siendo la misma, alabóceros del cielo, pero quiero decirle, que cuando Cristo venga, Dios no puede ser burlado, Él sabe los que son de Él, y los que son de Él, esos son los que levantarán, benditos a Dios, aleluya, están aquí, levante su mano y adole a Dios, Cristo vive ya en su nombre, sea toda la gloria, gloria a Dios, Dios no puede ser burlado hermano, necesitamos vivir una vida consagrada, salió del cielo, y dar testimonio, mire cuánta gente tenemos alrededor, mire cuánta gente hay hermano, aleluya, y que dice la Biblia, que nosotros debemos de ser luz, en medio de las tinieblas, que nosotros debemos de alumbrar, a los que están en oscuridad, aleluya, pero imagínense, que no miren igualito que ellos, aleluya, apagados y muertos, que Dios reprenda al diablo, la iglesia de Cristo está viva, la iglesia de Cristo, vive y reina, alabóceros de la gloria, la Biblia dice que los que hagan el pecado, están muertos, aleluya, pero los que están en Cristo, andan en vida nueva, ¿verdad que es hermanos? Están vivos ustedes pues, vida nueva, eso nos llamó el Señor, a dar testimonio, que somos de Cristo, a dar testimonio, que nuestro Rey, se llama Jesús de Nazaret, oiga, esto no es como cuando Juan el Bautista, y la multitud venían, aleluya, solo porque querían huir, aleluya, pero no Señor, esto usted tiene que hacerlo, bendito con consentimiento, de saber de que usted, le está entregando su vida a Cristo, y que de hoy en adelante, usted no volverá a ser el mismo, sino que rogará al Padre, para que cada día, lo haga crecer en el conocimiento, y que su vida refleje, en eso Cristo, salvador, alabado, se lo decido, ¿verdad que es hermanos? Gloria a Dios, bendito Dios, eso es venir a bautizarse, venir a morir, al mundo, y ahora vivir para Cristo, el mundo muere para nosotros, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, dijo Jesús, aleluya, Jesús dice, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mundo, porque es necesario que en el mundo estén, para que en el mundo, den testimonio, de mí, alabado seros del cielo, para eso, Cristo nos dejó en esta tierra, para dar testimonio, alabado seros de la gloria, que todos aquellos, que hemos recibido a Jesucristo, en nuestro corazón, son más diferentes, hermanos, ¿sí o no? Ya nos vivimos en la vieja elevadora, ahora vivimos en Cristo Jesús, y le damos testimonio, que Jesucristo es nuestro rey, ¿sí o no? Así que eso es, hermano, cuánta gente ha pasado bautismo, cuánta gente ha sido bautizada, y sin duda alguna, están en medio nuestro, aleluya, ¿pero qué? Para seguir siendo hipóquitas y falsos, ¿para qué, hermano? ¿Para qué? Si vamos a hacer algo, hagámoslo para un ringorio del Señor, si vamos a hacer algo, demostremos que Jesucristo es nuestro rey, demostremos que el rey Jesucristo, vive y reina, ¿por qué? Porque Cristo transforma, ¿a nadie lo cree? Cristo transforma, Cristo transforma, alabado seros del cielo, la Biblia dice que en Cristo, volvemos a nacer de nuevo, nuevas criaturas somos, usted no puede seguir siendo el mismo papá, usted no puede seguir siendo el mismo mujer, usted tiene que dar cambio, y tiene que mostrarle al mundo, a su vecino, al compañero de trabajo, a quien sea, de que ahora usted es cristiano, vaya, se fueron pues, tiene que dar el testimonio a todo el mundo, de que usted es cristiano, y que donde quiera que usted camina, Dios está con usted, y que usted camina lleno de la presencia de Dios, que la gente vea ese cambio, que la gente vea, la presencia del Espíritu de Dios, en nuestras vidas, que la gente vea, que en nosotros está, el que resucitó a Jesús, dentro de los muertos, también nos ha dado vida a nosotros, hermano, ¿verdad que sí? Antes estábamos muertos, en delitos y pecados, dice la Biblia, pero el que resucitó a Jesús, nos ha resucitado también a nosotros, para tener una vida nueva, y dar testimonio de nuestro Dios, hermano, aleluya, ¿sabe qué? La tristeza, hermano, que la gente tome tan en poco, lo que es el Evangelio, la tristeza, que la gente no se dé cuenta, aleluya, que lo que está despreciando, es su propia salvación, aleluya, y que si Cristo llegara a venir, en este mismo momento, la pregunta sería, ¿cuántos irían con él, hermano? Amén, vaya, cuatro pues, si Cristo llegara en este momento, aleluya, porque la Biblia dice, en un abril, en un cerrar de ojos, será la venida del Hijo del Hombre, aleluya, Jesús no bastará, bendito, advirtiéndole, diciendo, ay mi niño, ¿sabe qué? Bendito Dios, cambie, mire, mañana llego por usted, a tal hora voy a llegar, no señor, en la hora que nadie lo espera, él aparecerá, por eso es necesario que nosotros, estemos preparados, para el día de la venida, de nuestro Señor, Jesús Cristo, aleluya, estar preparados, estar preparados, aleluya, bendito Dios, la pregunta es, hermanos, le vuelvo a preguntar, si Cristo viniera en este mismo momento, ¿a dónde irías a pararte? ¿A dónde irían a parar, si Cristo viniera en esta hora? Porque dos caminos hay, uno que lleva la perdición, y otro que lleva la vida eterna, uno que lleva la salvación, y otro que lleva el infierno, la pregunta es, ¿a dónde sería tu paradero, si Cristo viene en esta hora? Vaya, se fueron, pues, si Cristo viniera en este mismo momento, ¿a dónde irías a parar, hermano? Seguro que se queda la Biblia acá, y usted se va con el cielo, se queda aquí con todo el Biblia, papá, imagínese que lo que hemos vestido es aquí de blanco, hermano, porque hay otras vestiduras, que Cristo puso en cada cristiano, y esas no son las que el hombre puede ponerse, o puede tejer, no, hay unas vestiduras, cual Dios nos puso como santos, amados, hijos de él, aleluya, y esa vestidura, tiene que estar blanca, sin resplandeciente, sin mancha y sin arroga, hasta la remida de nuestro Señor Jesucristo, así debemos de permanecer, hermanos, amén, hermano, así que usted debe de pensar y meditar, porque usted no sabe, puede ser que Cristo no venga todavía, pero qué tal si se muere, y usted me dirá, pero yo me siento saludable, y gordito, y bien saludable, usted se puede estar en ti como usted quiera, pero Cristo lo manda a llamar, saludable como sea gordito, se lo lleva, Jesucristo pide el aliento de vida que hay en usted, Jesucristo recibe el espíritu, que aquí quedó el puro pegos de carne, pero su alma, ¿a dónde iría? ¿Se la llevaría a Cristo? ¿O a dónde iría a aparecer su alma? Vaya, se fueron pues, si quieren hago el llamado de aceptación a Cristo ya, necesitamos estar seguros de lo que estamos haciendo, escuche esto hermano, basta ya hermano, de que la iglesia de Cristo, esté causando vergüenza, que por evangélicos cristianos hermano, apáticos y pálidos, la gente no quiera creer en el evangelio, aleluya, que la gente no quiera creer en Cristo, por gente mañosa, que no entiende el llamado del Señor, aleluya, bendito, pero usted que lo ha entendido, sea le fiel a Dios, sea le fiel a Dios, que el testimonio de Jesucristo, su Señor, aleluya, usted que dice haber nacido de nuevo, que se vea el fruto, en su vida, para que la gente vea, de que usted es un árbol de Cristo hermano, porque por su fruto, se conocerán los que son de Dios hermano, el árbol se conoce por su fruto, pero imagínese, que usted diciendo, que es naranja y de limones hermano, pero imagínese, aleluya, que usted diga, que es naranja y de guayaba, no señor, el árbol da su fruto, de acuerdo a lo que es, así que si somos plantillo de Jehová, nuestro fruto, tiene que ser digno, de hombre y de gloria, aquel que nos salvó, que se llama Jesús de Nazaret, aleluya, verdad que si hermanos, aleluya, ahora sí, vamos a ir a pasar las aguas, y después pueden comer carne, ya los alimenten, alimento para el alma, para el espíritu, y que nos fortalezcamos en el Señor, y queremos testimonio, realmente quienes somos hermano, basta ya de tanta cosa hermano, de esto y el otro no, es tiempo de dar testimonio, que Jesucristo es nuestro Señor, amén, así que en esta hora, pónganse sobre sus pies, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, por los hermanos, que han determinado, verdad, vamos a orar por ellos, aquí mismo, para orar allá en el sol, bendito sea el Señor, aleluya, y les recuerdo, ustedes están dando un paso, no delante del hombre, sino delante de Cristo, ustedes están dando un paso, de testimonio, que ustedes le van a servir a Dios, que van a qué, a trabajar en su obra, a hacer todo lo que esté posible, de ustedes, para poder trabajar en la obra, levantar esta obra, llevarla hacia adelante, aleluya, pero sobre todas las cosas, dar testimonio, que Jesucristo es su Salvador, porque de nada sirven las obras, cuando no se vive en santidad, cuando no se vive, para el Dios de los cielos, así que, si ustedes vinieron acá, bendito Dios del cielo, es con ese propósito, de que ustedes van a cambiar, y que ustedes van a ser diferentes, aleluya, y que ustedes le van a mostrar al mundo, a la voz de la gloria, que hay un pueblo santo, en medio de este mundo oscuro, en medio de una generación perdida, tiene que haber una iglesia, que da testimonio, que Jesucristo, es el Señor, aleluya, alabado sea Dios de gloria, porque para eso, nos llamó el Cristo de gloria, amén, así que yo voy a dar gracias a Dios, por su palabra, vamos a orar, aleluya, ayúdenme a orar iglesia, padre que estás en gloria, señor amado Dios, en el nombre poderoso, de Jesús de Nazaret, en esta hora, bendito sea el Dios del cielo, padre te doy gracias, gracias por estos hermanos, que van a pasar, las abas bautismales, señor amado Dios, poderos altos, tú los has alcanzado, en la vida perdida, en la que ellos andaban, Dios del cielo, padre, pero en tu infinita misericordia, señor amado Dios, tú te revelaste a ellos, señor amado Dios, ellos te han recibido como salvador, ellos reconocen que tú eres Dios, aleluya, por lo tanto, en esta hora, Dios mío, padre, yo te pido por cada uno de ellos, señor, que los ayudes, que los bendiga, señor, que los fortalezcas, que la gracia y la misericordia tuya, señor, no sea parte de su vida, Dios del cielo, padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendigo desde el más pequeño, hasta el más grande, Dios del cielo, padre, declarando sobre ellos, tu presencia, tu gloria, mi Dios amado padre, que desde el día de hoy, la vida de ellos, no vuelva a ser la misma, papito bello, que los que entran al agua, son unos, pero los que salen, salgan con fuerza a tu imagen, Dios del cielo, que más que han bendito, Dios de la palabra, que más que han del Espíritu, señor, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús, de Nazaret, Dios santo de gloria, yo lo bendigo en tu nombre, Dios del cielo, padre, proclamando sobre ellos, señor, tu gloria, tu presencia, Dios mío, a de ellos, señor sacerdote, ama, a de ellos, sacerdote, Dios mío, señores, gente que te sirva, gente de Dios de gloria, padre, que te honre, que te glorifique, Dios mío, señor amado Dios, que la presencia y el poder de tu Espíritu, señor amado Dios, padre santo sea sobre ellos, yo te le doy, en el nombre de Jesús, de Nazaret, poderoso santo, poderoso Dios, bendito rey de los cielos, padre, mira, aquí están mis hermanos, poderos santo de gloria, padre, recibiendo tu misericordia, recibiendo tu gracia, Dios mío, señor, y en esta hora, poderoso, ama, y ama, y santo, poderoso Dios, padre, los bendecidos, y declaramos sobre ellos, señor amado Dios, tu bendición, tu gracia y tu misericordia, rey de los cielos, señor amado Dios, transforma, cambia, Dios del cielo, padre, que el poder y la unción de tu Espíritu, señor amado Dios, padre, oh mi Dios amado, padre, les bendecimos, y declaramos sobre ellos, ama, ama, Dios mío, padre, declaramos sobre ellos, Dios mío, tu bendición, tu Espíritu, señor amado Dios, padre santo, que sea llenando los poderos santos de gloria, en el nombre de Jesús, aquí está mi hermano, remedio del cielo, padre, padre santo, Dios se te lo ha llamado, para cosas grandes, de huir, señor amado Dios, yo te pido, que lo llenes de tu presencia, que la gloria, y el poder de tu Espíritu, señor amado Dios, sea sobre el poderos santos de gloria, sea sobre el poderos santos de gloria, sobre el cielo, poderos santos de gloria, Dios mío, llena de tu Espíritu, señor amado Dios, que la gracia y el poder de tu Espíritu, señor amado Dios, sea sobre cada uno de ellos, señor amado Dios, padre santo, guíalo, señor, llénalo de tu presencia, ay Dios mío, llénalo de tu presencia, llénalo de tu gloria, Espíritu Santo, Espíritu Divino, señor amado Dios, por cuanto tú eres rey, por cuanto tú eres Dios, padre amado, señor de los cielos, lo bendecimos, para la gloria de tu nombre, y proclamamos sobre ellos, tu bendición, señor, en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios, padre se ha hecho, en el nombre de Jesús, aleluya, cuéntale de palmas al que vive, hermano, cuéntale de palmas al que vive, al amarse a Dios, bendito Dios, ahora sí, mis amaditos hermanos, los invito a que me acompañen, allá al agua, bendito sea el señor, a pasar las aguas bautismales, allá, y ya después quedan libres, para hacer lo que quieran, le doy la bienvenida, a mi madre, que vino desde Guatemala, hermano, para estar con nosotros, a los bautismos, amén, bendito Dios, a mi sobrino Cristian, a mi hermana, bendito Dios, al Sira, bendito sea el señor, aleluya, damos hoy, y damos gloria, a nuestro Dios, en esta hora, mis amados hermanos, amén, vamos al agua, vamos a ver, acompáñame, y regresamos a este lugar, entre un ratito, mami, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Así es mis amados hermanos pues como pastor de la Iglesia Puente del Cielo lo único que me queda es instarnos a seguir hacia adelante y que sobre todas las cosas se cuiden para Dios se consagren para Dios y no se olviden entre más se apartan bendito Dios de las cosas del mundo más llenos de la presencia de Dios estarán ¡Amén! Así que separados bendito Dios del mundo y juntos con Cristo Jesús ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias, gran! ¡Hasta la próxima! ¡Mamie! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Papé! ¡Muchas gracias, hermanito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, hermanito! Te amo este, hermanito. ¡Muchas gracias! ¡Los te bendiyoruz! No, 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 no.